¡Qué desilusión! ¡Para toda la gente de Sanatino! ¡No te sepas! ¡Adiós al viento! ¡Eso es la cumbia! ¡Esto es! ¡Qué desilusión, papá! ¡Y en el bajo! ¡El shanky! ¡Avante, chaca! ¡Hoy te vi, mi amor! ¡Te mire! ¡Y qué! Me di cuenta que vos me estabas mirando también Pero ayer me enteré Que querés olvidarme, pero no podés Que te morí por besarme de nuevo en la boca Estás sabiendo que vos volviendas loca Quieres que yo te abrazo y que te quite la ropa Y que te digas que sos mi gorda sonta Yo sé que como vos, mi amor, no hay otra Soy solo vos, yo y tu cosa Por eso que te pido que no te pongas tonta Y que a tu novio se la haga corta Y que le digas que te vas conmigo Si sé bien que no me puede ni ver Y por hoy voy a ser tu marido Y tu amante me enfrentes con él Y tu amante me enfrentes con él Y bailando a puro ritmo y sabor Ya no quiero que por enfrente mío pases más Sabes que por tenerte me muero Y que lebrandte una voz que hace rogar Y por eso que yo te canto esta canción Aunque sea, me quiero desahogar pensando en vos Y sabes qué, me muero por besar tu voz otra vez Y que me digas al oído que me querés Y salgamos a escondidas como antes Y sabes qué, me muero por besar tu voz otra vez Y que me digas al oído que me querés Y salgamos a escondidas como antes ¡Baina ya que baila!